La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado Un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado Los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos Ellos son como nosotros Como tú, como yo Mamá, ¿está bien? Bueno, tal vez un poquito más excéntricos ¡Apúrate, Pablito! ¡Qué inútil! Se llama Nicolás, pero le pone a su tienda Silvio Eso está un poco raro, ¿no, mi amor? Un poquito más raros Pero con un problema que se nos hace familiar a todos Te sientes mejor, cariño ¿Dónde es? Sin importar lo que hagamos, esta casa sigue llena de duendes Un enemigo que controla sus vidas No, Juan Te equivocas Nosotros nunca les obligamos a nada Pero siempre hay esperanza Siempre se puede cambiar ¡Clara! ¡Eres tú! ¡Manuel! Hijita Se necesita una buena idea Decisión, valentía Y alguien que crea en nosotros Diles que el camión se dañó Si te cuento, suena la alarma ¿Qué alarma? Hay una alarma que suena aquí cada que te quejan ¡Todo el mundo se preocupa! ¡No hay que se interese! Aquí no pasa nada ¡Nunca! Ciudad Quinde En donde todo puede pasar Un pueblo en el que tú eliges el futuro La Superintendencia de Control del Poder de Mercado promueve la conformación y organización de comités de usuarios y usuarias de mercado para la vigilancia, control y exigencia de derechos en búsqueda de satisfacer necesidades y mejorar los servicios públicos y privados ¿Qué son los comités de usuarios y usuarias? Los comités de usuarios y usuarias de mercado son formas organizativas de la ciudadanía que fortalecen el control social y popular de forma permanente ¿Quiénes pueden integrarlo? Se conforman con la participación de cualquier ciudadano cumpliendo con un mínimo de 5 miembros ¿Cuáles son los objetivos? Incentivar la libre organización de la ciudadanía para la vigilancia, control y exigencia de sus derechos y ser fuente de información sobre problemas o necesidades que afecten los derechos de la ciudadanía ¿Qué pasos debe seguir para conformar un comité de usuario? Primero, conforma un equipo de trabajo con un mínimo de 5 integrantes Luego, envíanos un correo a comité.usuarios.scpm.gov.es y por último, deberán firmar un acta de conformación Ahora sí podrás realizar vigilancia ciudadana Participa y sea un ciudadano activo Contáctanos al 159, opción 7 o al correo comité.usuarios.scpm.gov.es Superintendencia de Control del Poder de Mercado Por un país de oportunidades La Superintendencia de Control del Poder de Mercado con el apoyo de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Central del Ecuador desarrolló el Seminario Internacional Los paraísos Fiscales y su impacto en el mercado Este evento tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas de la mencionada Alma Mater La bienvenida estuvo a cargo de Francisco Garzón decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y María Angélica García directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría Ambas autoridades enfatizaron la importancia de los eventos académicos y de desarrollar eventos como los de la SCPM mismos que tienen como objetivo promover una competencia sana en el mercado Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado inauguró el evento realizando una introducción sobre el tema del seminario y en su discurso invitó a la ciudadanía a empoderarse de sus derechos De la misma manera afirmó que la SCPM intenta resolver las cosas por las buenas por el bien de los consumidores y usuarios Pablo Dávila, profesor agregado de la Universidad Central del Ecuador asegura que este evento le parece muy importante para los asistentes y que se crea un debate enriquecedor entre ponentes y asistentes Bueno, a mí me parece muy oportuno este tipo de debates que se dan a través de expresar el conocimiento y también de exponer las ideas y las investigaciones que tengamos los docentes dentro de cada una de estas áreas El debate es enriquecedor porque las preguntas propuestas por los señores estudiantes o por el público que asiste permite retroalimentar la investigación y que el conocimiento no sea solamente en un aula de clase sino que sea transmitido para que la sociedad y las instituciones tomen en consideración estas ideas con el fin de transformar, mejorar o adaptar ciertas metodologías a la parte de funcionamiento de la sociedad como tal Por otro lado, afirmó que el control del poder de mercado y el control de los paraísos fiscales van de la mano No se debe dejar de lado la temática del mercado como tal Estamos inmersos dentro de un sistema de mercado Entonces, la mayoría de estudiantes que salen que son profesionales de acá se insertan dentro de la sociedad a promover el tema de temáticas de mercado como tal Lo importante de esto me parece es que cada una de las temáticas que están establecidas dentro de lo que es paraísos fiscales dentro del tema de fraude que nuestra universidad y en especial la Facultad de Ciencias Administrativas promueve a través de las cuatro funciones administrativas que es la temática de planificación, organización, dirección y control Cada uno de estos pilares ayudan a que se desarrolle un mercado y a que se promueva en sí la funcionalidad del mismo Superintendencia de Control del Poder de Mercado Por un país de oportunidades La Comisión de Resolución de Primera Instancia, CRPI de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado resolvió aceptar el compromiso de cese del operador económico Kuala Ecuador a condición del cumplimiento de todas las medidas correctivas complementarias y el pago del importe de subsanación Cuando un operador económico sabe que ha incurrido en una de las conductas sancionadas por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado puede comparecer ante la CRPI para reconocer todos o parte de los hechos ofrecer el cese de tales hechos o conducta y cumplir con las medidas de corrección y la subsanación que se le imponga En este caso, el operador económico reconoció haber realizado actos de competencia desleal por publicidad comparativa por lo que presentó su propuesta de compromiso de cese libre y voluntariamente con el fin de arreglar las cosas por las buenas y evitarse multas altas Escuchemos al doctor Alfredo Corral Procurador Judicial de Kuala, Ecuador El compromiso de cese es un mecanismo idóneo para las empresas un mecanismo práctico que facilita la resolución de probables inconvenientes que se den en el mercado Siempre es mejor llegar a un acuerdo con la autoridad sobre la base de una denuncia en este caso que estar en un proceso administrativo en el cual hay una controversia con el operador económico Entonces el compromiso de cese viene a ser una especie de mecanismo sumario y que además permite a la empresa enfocarse en lo que realmente es de su interés que es básicamente el comercio y el mercado y a los funcionarios públicos básicamente dedicarse a hacer políticas y no a estar resolviendo básicamente conflictos entre competidores Así que esa es la ventaja del compromiso de cese que vemos como empresa y como operador económico Por su parte el doctor Marcelo Ortega presidente de la CRPI señaló que la comisión valoró el momento del procedimiento en el cual se presentó el compromiso de cese y estableció una rebaja del 40% por ser el primer proponente en presentarlo Con este antecedente por concepto de importe de subsanación el mencionado operador económico deberá pagar la suma de 67.318 dólares con un centavo Entre las medidas correctivas y complementares que deberá cumplir está la suspensión distribución o despacho a puntos de venta del producto Santi con gas Informar a través de campañas comunicacionales en medios masivos de comunicación que el producto que comercializó no cumplía con las características anunciadas Realizar publicaciones en medios de comunicación a nivel nacional y un evento donde se resalten las bondades de la libre competencia la necesidad de la adopción de buenas prácticas comerciales y la existencia de regulación contra actos anticompetitivos dentro del mercado nacional Superintendencia de Control del Poder de Mercado por un país de oportunidades La Superintendencia de Control de Poder de Mercado Procurando el fomento e inclusión de los micro y pequeños productores y actores de la economía popular y solidaria tomó la iniciativa de organizar rondas de negocios en el sector de supermercados y sus proveedores ¿Qué sucede en estos eventos? Pues se reúnen los representantes de las grandes cadenas de supermercados con los micro y pequeños empresarios actores de la economía popular y solidaria y representantes del sector de la producción y comercialización de alimentos procesados y no procesados limpieza de hogar e higiene personal con el objetivo de conocer y negociar la compra-venta de estos productos Las rondas de negocio son un espacio inclusivo del que tú puedes ser parte conoce más y llama al 159 opción 7 desde cualquier parte del país Superintendencia de Control del Poder de Mercado por un país de oportunidades Supertien de Ecuador es un portal virtual creado para promocionar a los productores nacionales de las mitimes artesanos y de la economía popular y solidaria Consúmelo Nuestro Apoya la marca País por un país de oportunidades Vamos, mi hija Vamos Cumpliendo con tus obligaciones y pensando en el bien común actúas con responsabilidad Actúa con valores ¿Dónde está el poder? Si te lo pregunto así tal vez tu mirada se dirija a la dirección equivocada Si piensas por un momento los grandes cambios comienzan por una persona Aquel que decide cambiar el rumbo de las cosas Aquel que sabe que en sus manos hay la fuerza suficiente para controlar su destino Y si lo piensas por un instante más te darás cuenta que como ese uno existimos muchos cada vez más unidos y dispuestos a trabajar juntos en pos de una sociedad más justa igualitaria e incluyente Así que te pregunto nuevamente ¿Dónde está el poder? Infórmate en www.scpm.gov.es La Superintendencia de Control de Poder de Mercado a través de sus Intendencias Zonales y la Intendencia de Abogacía de la Competencia organiza y coordina Asambleas Productivas a nivel nacional ¿Qué son Asambleas Productivas? Son espacios de diálogo y participación que fomentan la competencia en los mercados eliminando las barreras de entrada que tienen los productores provenientes de la micro pequeña mediana empresa artesanos y actores de la economía popular y solidaria Los actores principales que intervienen en este espacio de diálogo son las entidades públicas y la academia los cuales podrán resolver diferentes barreras de entrada de carácter legal operativo comercial y financiero Conoce más llama al 159 opción 7 desde cualquier lugar del país ¡Te esperamos! Superintendencia de Control del Poder de Mercado por un país de oportunidades Mostrándote de forma clara y veraz actúas con transparencia Actúa con valores ¿Sabes qué es un cartel? No, no me refiero a una publicidad No, tampoco a una novela policial En algo se parece Se denomina cartel cuando varias empresas de un mismo sector siendo estas autónomas a la vista del público en general se consolidan como si fueran una sola repartiéndose los clientes y claro subiendo los precios de los bienes que producían como en Argentina a finales de los 90's cuando su agencia de control determinó que la Asociación de Fabricantes de Cemento actuaba como un cartel el cartel del cemento Ellos se habían puesto de acuerdo y de esa manera pudieron abusar del mercado Se les impuso fuertes multas las mismas que si bien han sido apeladas en instancias de resolución superior nos demuestra que el Estado puede y debe corregir las tendencias de ciertas empresas y de ciertos empresarios en determinadas circunstancias de contradecir los principios de eficiencia que dicen defender Infórmate en www.scpm.com.es La Superintendencia de Control del Poder de Mercado organizó el Seminario Internacional Desinversiones en Operaciones de Concentración rol del agente de monitoreo con el apoyo de la Universidad Internacional SEC y la participación de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador Este evento de índole académico tuvo como objetivo principal dar a conocer a la ciudadanía sobre las mejores prácticas internacionales relacionadas al seguimiento de las desinversiones de activos como resultado de condicionamientos de una operación de concentración Este seminario contó componentes nacionales e internacionales de alto nivel entre nacionales estuvo José Cartagena del estudio jurídico Antitrust quien expuso el tema concentraciones empresariales al respecto comentó lo siguiente En esta labor la superintendencia de control de poder de mercado a través de la superintendencia de la intendencia de concentraciones ha hecho una gran labor pues han estudiado el tema se está realizando pues he visto que en las resoluciones se ha tocado bastante el tema y se han se han tratado de mejorar y y dar una amplia perspectiva de lo que son este tipo de concentraciones cuando un socio minoritario tiene la facultad o tiene la posibilidad de vetar ciertos aspectos en las decisiones de la compañía Entre los expositores internacionales participaron el abogado Justín Meneses representante de Massars quien se refirió a la delimitación de información y negocio a mantenerse separado de la misma organización internacional que se especializa en auditoría contabilidad impuestos consultoría y asesoría participaron también René Coelen con el tema evaluación de viabilidad del negocio a ser desinvertido y Fernanda Salomón con el tema el rol del agente de monitoreo en casos de control de fusiones proceso de venta superintendencia de control del poder de mercado por un país de oportunidades En el marco del Día de la Madre el Ministerio de Industrias y Productividad organizó una feria productiva entre el 10 y el 12 de mayo en explanada del Magap con el objetivo de permitir a pequeños productores y comerciantes vender sus productos sin intermediarios En ese sentido Supertienda Ecuador plataforma virtual de compra y venta de productos y servicios de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado fue invitada a participar en un stand informativo para informar a los participantes de los beneficios de este sitio web Es importante recalcar que este mecanismo de comercialización permite tanto al proveedor como al cliente vender o comprar sin tener que salir de casa Todo se lo hace virtualmente La entrega de los productos se lo realiza donde el cliente desee Es por esto que Gabriela Vinueza gerenta de Supertienda Ecuador recorrió los 32 stands exponiendo los beneficios de este sitio web e invitó a cada uno de los participantes a que se inscriban en la plataforma y todos demostraron su interés en ser parte de este proyecto María Clementina Vacacela representante de la empresa Saramaki que realiza artesanías tejidas en Muyo arte tradicional del pueblo Saraguro aseguró estar interesada en registrarse en Supertienda Ecuador Para mí es una oportunidad donde puedo vender mis productos exponer lo que hago yo y no soy comerciante soy productora y esta oportunidad es agradecer al gobierno que nos ha dado este espacio para usar yo ofrezco desde anillos pulseras collares colgantes llaveros llaveros en todo modelo puedes tengo uno aquí como el colibrí y precios bajos porque somos productores regístrate en Supertienda Ecuador por otro lado Fausto Rivera de la finca Asactus empresa que ya está registrada en Supertienda Ecuador afirma que a través de la misma se pueden abrir nuevos mercados es espectacular porque es una vitina más para poder comercializar nuestros productos nosotros que somos súper pequeños tenemos productos 100% naturales es una vitina y es un medio más de comercializar que de pronto en algún momento va a ser súper importante a nivel nacional y a nivel internacional también ¿por qué no dudarlo? ¿por qué dudarlo? nosotros tenemos trabajamos con productos de jengibre tenemos mermelada y pasta de jengibre la mermelada es un concentrado de extracto de jengibre y se lo puede utilizar puro se lo puede combinar con pan con galletas con queso con snack o se lo puede poner en agua para hacer un té de jengibre es una forma muy fácil muy práctica de consumir el jengibre si nosotros aprendemos a consumir todos los días es espectacular nos ayuda mucho para nuestros problemas digestivos jengibre tiene muchas propiedades entonces al hacerlo de todos los días es muy bueno te invito a que te rejifes en Supertien Ecuador vas a tener muchos beneficios y te va a ayudar y tu producto va a ser muy conocido estamos contigo por su parte Miriam Aldaz participante de la feria también aseguró estar interesada en inscribirse en Supertienda Ecuador con su empresa de vinos frutales si claro porque mediante eso podríamos llegar a mucho el mercado sería mayor aparte de eso pueden ver nuestro producto y hacer nuestros pedidos nosotros somos una empresa que realizamos vino de frutas elaborado a partir del mosto de la fruta tenemos por el momento dos sabores que es mora y naranjilla próximamente sacaremos maracuyá regístrate en Supertien Ecuador Superintendencia de control del poder de mercado por un país de oportunidades los observatorios son un espacio de investigación análisis elaboración de propuestas y vedurías ciudadanas constituidas por un grupo de personas que pueden provenir de la academia de organizaciones sociales del sector público del sector privado y en general cualquier tipo de organización que desee fomentar la vigilancia y observación de un tema determinado el objetivo de su conformación es articular las líneas de investigación que permitan consolidar los mercados más transparentes y competitivos en el país recuerda que los observatorios son autónomos y que sus integrantes no deben tener conflicto de intereses en el objeto a observar ¿cómo conformar un observatorio? primero se debe designar un comité organizador interinstitucional conformado por autoridades docentes y estudiantes de la academia segundo se debe nombrar un coordinador del observatorio tercero se debe determinar un espacio físico cuarto debemos definir una línea de investigación y por último una vez ya conformados vamos a firmar un acta de constitución del mismo participa ya en un observatorio y sea un ciudadano activo contáctanos al 159 opción 7 superintendencia de control del poder de mercado por un país de oportunidades los grandes monopolios son como embarcaciones gigantescas justo como el titán y al igual que se decía cuando este navío partió se los pensaba infalibles en los estados unidos un país con más de 300 sectores económicos el 40% del total de las ganancias corporativas antes del golpe de la crisis eran ganancias de la industria financiera porque luego de la misma la sociedad norteamericana está discutiendo la necesidad de controlar este sector sobre todo las prácticas de los operadores económicos financieros más grandes ¿qué pasa cuando uno es demasiado grande para poder fallar? y si falla ¿qué le pasa a la economía? ¿qué pasa cuando el sistema financiero más importante del mundo está compuesto por muy pocos jugadores y entre ellos tienen lazos financieros importantes? recuerda que nada es infalible ¿quieres saber más sobre este tema? visita la brillante exposición de William Black en www.scpm.gov.es muchas veces nuestras desgracias tienen culpables nosotros somos responsables en cierta medida pero a veces sí hay a quien señalar con el dedo y aunque hay formas legales para lidiar con el asunto no todos las conocemos buscar justicia por mano propia parece normal parece que es el camino a seguir señalar con el dedo al culpable ya no basta debemos destruirlo como sea usamos nuestras energías para luchar contra el culpable en lugar de enfocarnos en buscar maneras justas de convivir pasamos largas horas haciendo planes planes destinados al fracaso perdemos la cabeza y nuestro reclamo de justicia se transforma en desmedida venganza la superintendencia de control del poder de mercado busca la construcción de una ciudadanía activa por tanto promueve la conformación de los comités de usuarios y usuarias del mercado formas organizativas de la ciudadanía que fortalecen el control social y popular de forma permanente observando que las instituciones públicas y privadas ofrezcan servicios y bienes de calidad actualmente sumamos 8.027 comités de usuarios de mercado conformados de los cuales 6.378 están activos estos comités pueden ser integrados por 5 o más personas en 2015 a través de la participación activa de estos comités detuvimos la espiral especulativa y el acaparamiento posterior al anuncio de las salvaguardias de marzo del mismo año también se evitó la especulación en los precios posterior al terremoto de abril de 2016 luego del terremoto de abril de 2016 los comités de usuarios también realizaron inspecciones para evitar abusos en especulación de precios realizadas a nivel nacional a los principales establecimientos comerciales los resultados de la gestión de los comités de usuarios son evidentes logrando que el incremento de precio en algunos productos de entre el 30 y 40% sea revertido y el 2015 finalizó con una inflación anual del 3,38% juntos podemos hacer muchísimo más por nuestro país si quieres formar un comité y ayudarnos a vigilar el mercado comunícate al 159 opción 7 o a través de nuestro correo comité.usuarios.scpm.gov.es superintendencia de control del poder de mercado por un país de oportunidades bajo el territorio argentino ya sin cantidades importantes de gas licuado de petróleo combustible de consumo masivo e indispensable para la población como es normal era y es extraído por una compañía que destinaba una cantidad para exportación y otra para distribución local hasta allí todo estaba correcto pero existía un detalle a pesar de ser extraído en argentina el precio para el mercado local era más alto que el precio al que la compañía lo vendía en el mercado internacional el estado investigó y logró determinar el perjuicio causado el mismo que ascendía más de 90 mil millones de pesos por lo que aplicó una multa superior al mismo la consecuencia directa de esta intervención fue la reducción en los precios de gas licuado de petróleo en argentina es posible que en nuestro país no sea el gas pero debemos estar atentos pues el abuso de poder puede estar en cualquier lugar infórmate en www.scpm.gov.es agradecemos su gentil sintonía y le invitamos a ser parte de la próxima emisión de su programa El Poder del Mercado visite nuestra página web www.scpm.gov.es y únase a nuestras redes sociales La Superintendencia de Control del Poder del Mercado presentaron El Poder del Mercado Un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos La Superintendencia